Hoy vamos a hacer unas riquísimas galletitas con trocitos de bonobon. Vamos a precisar 1 taza más 2 cucharadas de manteca, 3 cuartas tazas de azúcar, 1 cucharadita de vainilla, 1 huevo, 1 taza y 1 tercio de harina, 1 cucharadita de bicarbonato, cuarta cucharadita de sal y 8 bonobon. La manteca tiene que estar a temperatura ambiente porque vamos a ponerla en la batidora y batirla para ir incorporándole al resto de los ingredientes. El primer ingrediente que vamos a agregarle es el azúcar. Debemos agregarlo poco a poco, así se incorpora bien al batido con la manteca. El siguiente ingrediente es la vainilla y luego el huevo. La vainilla va a quedar bárbaro con el sabor de los bonobon. Aumentar la velocidad del batido y batir hasta que la mezcla luzca homogénea. En esta receta no vamos a usar polvo de hornear, pero sí vamos a usar bicarbonato, uno de sus ingredientes. Lo consiguen en farmacias. Los ingredientes secos de esta receta, la harina, el bicarbonato y la sal, es muy importante tamizarlos juntos antes de incorporarlos a la mezcla. Esto es porque el bicarbonato tiende a generar pelotitas que, si no son rotas en el tamiz, pueden hacer que nuestras galletitas no queden perfectas. Y ahora, ¿cómo incorporamos los bonobon a nuestra receta? Bueno, los vamos a picar. Picarlos grueso, así encontramos pedacitos grandes dentro de las galletitas. Vamos llegando al final de la receta, agregando primero toda la harina tamizada junto con el bicarbonato y la sal. Por último, agregarlos bonobon. Una vez pronto a la masa, pongan la masa de a cucharadas sobre una asadera. Es momento de llevarla al horno, que tiene que haber sido precalentado a 180 grados por al menos 10 minutos. Llevan entre 11 y 13 minutos de cocción, o hasta que vean que están bien doraditas. Esperamos que les haya gustado la receta y cuéntenos qué les pareció en la sección de comentarios. ¡Gracias!